La bajé, ustedes bájenla. Estamos bien. Hola. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¿De nuevo? ¿Ya habías hecho esto? No sé qué decirte, James. Oí un ruido. Mis nervios están destrozados. Dije, concéntrate. ¿Crees que quería hacerlo? Pensé que me había disparado. Oí un disparo. ¡Oh, por Dios! Es un zombie. ¡Lo mataré! ¡Basta, basta, 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 basta! ¡Es un chaleco! Idiota.